Sniper Ghost Warlord 3 Vale, vale, este es el segundo capítulo que vamos a hacer Oh, mira, está la de Franco que me dieron Y está la otra arma Joder, es que se cae la hija de puta Vale Ah, vale, esto para hacer viaje rápido Y está en mi coche Yo quiero ir al otro lado Sartain Quiero ir a la interrogación Vamos ¿Qué hay? Pero te muertes del coche y parece que está al lado Pero cuando te bajas del coche Dices Me cago en la hostia ¿No ves? Bájate del coche Ya tenemos que estar aquí al lado Y ahora me he pasado Venga, va, hombre Aquí Joder, macho Vengo andando Voy a acabar antes, tío A ver Vamos a subir Subimos No hay nada De momento Seguimos subiendo De momento Me está pareciendo Muy Muy entretenido No está nada mal El juego Está bastante bien Fallos De momento Lo da la base El audio En castellano Punto a fallo Un punto Negativo Otro fallo que le veo El tipo de De carga Es asqueroso Saguear Punto de saguear Un pieza Explosiva 169 Pieza explosiva ¿En serio? Tú Que quiero bajar Hacerlo más Vamos Me parece que estás cagando Joder Vamos Vale El punto de carga Es Asqueroso Enorme Te da tiempo A fumarte un cigarro Levantarte Yo mira Me comí una bolsa De gusanito Y bebé agua Y me faltaba Y me fumaba Un cigarro Pero me he tumbado A mirar Un rato Al móvil Vale Esto me tiene Otro Repetitiva De cámara Y aquí Hay otro Punto Voy a ir Son cosas Buenas Sera ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Frank ¿Estás en esta línea? ¿Qué tal? ...y el que normalmente vemos en este tipo de operación. ...está construyendo algo grande. ...y quien lo lleva es un maldito. ...y que mencioné, ¡cruido, inteligente! ...y que esperaba como un dios. ...Nosotros necesitamos encontrar una pequeña... ...buena disrupción y caos en estos problemas. ...y mostrándoles lo que significa realmente ser... ...como un dios de verdad. ...como un dios de verdad. ...como un dios de verdad. ...y verás todos los detalles sobre las misiones en tu laptop. El primer uno ya está ahí, Marine. ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...ya... ...viene comercial... ...que se ve aquí... ...ahora... ...en serio... ...¿y ahora qué? ...va... 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 ...para arriba... ...tira para arriba... ...joder... ...vo... ...as pegamento. ...a favor... ...muchisimos... ...cuando yo es... ...v gap. zy... ...comiscos... ...v... No te diré que siga Joder, chaval Entrame un raso dinero Vamos a ver el freno, el freno, cambio de vista, radio, bla, 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 bla Para acá Vamos a hacer con el drone Pues nada Pues nos vamos al piso, Franco Aquí me sale algo rojo Quiero averiguar lo que es, joder Aquí está No puedo joder, a ver No puedo entrar Vale, pues nada Tanto para nada Pero bueno Vamos a ver Vámonos para el piso Franco en un toque directo No creo yo que pase nada interesante de aquí al piso Franco Así que ahora no vamos allí Bueno, ya estamos aquí Ya hemos llegado al piso Franco No ha pasado nada importante Lo único importante que ha pasado es que me he chocado con los árboles Puff Pero vamos La manera de que La opción de Bueno, la opción La manera de conducir en este juego es Es sombroso A ver Piso Franco esto A ver Una ruina Tutorial El blanco También voy a ir por aquí Los objetos de la mesa Y elegí nuevas misiones Vale Primero la leo Vale Vale, vale, vale Entonces yo Esta es la que yo tengo Pues está No Y el arco Me molaría probarlo Pistola No puedo Paquete de adrenalina, pastilla Vale Esto para comprar Vale Ok Me cago en su muerte No tengo flecha A ver Que hay que comprarla Voy a comprarla pero vamos Si, si Comprarla Pero Vamos Igual que las balas Cuanto dinero tengo De momento tengo dinero Tío Pero que me queda Que hay que comprarlo todo Mesa de trabajo Esto es para fabricarlo Esto es para fabricarlo No voy a hacer De momento No voy a hacer aquí nada Y está la cama Aquí es donde vamos a descansar Vale Como sea el mismo tiempo De guardado La llevamos clara Me gusta Me gusta El día Me despierto Tengo que ir Al portátil Está aquí El modelo Planos El acto uno El acto uno El acto uno La gasolinera No es la que estamos Ve a la colina Y espera Que lleguen Acaba Explora La zona Alrededor De la gasolinera Quiero iniciar Esta misión Por supuesto La gasolinera La gasolina La gasolina Pólo El acto uno Quiero El acto uno El acto uno Intel dice que El es el Borja El Perciado Suantar La gasolina El Tengo Dez estar Tengo Cien 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 Quiero 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 y escribirle a la cara por Borja, y se le da la cara. Sí, eso sería muy claro que si te mató a los civiles inocentes, tienes un precio. Aplausos. ¿Prior 2? ¡Gunrunner! Igor Zaitsev. Apolitico. ¡Rusión! Parece que es parte de una ganga criminal. ¡Mercenarios! ¡Just en el dinero! ¡Muchas de la muerte! ¡Muchas como el libro dice! ¡Muchas de la capa y la capa! ¡No sabemos exactamente cuándo Zaitsev llegará, así que podrás establecer un punto de observación en los hielos no lejos de ahí. ¡Stealth y awe! ¡Copio! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Es serio! ¡Aquí nos llame! ¡Tú! Deja mi coche, eh! Todas las interrogaciones no son tan buenas, me parece a mí. La llegaba a coger y a encontrar. Bienes, bienes comerciales. Me va a hacer falta el dinero, pero vamos. Pfff, como si no hubiera un mañana. Creo que es aquí afuera, ¿dónde está? No, 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 no. No, coges. Y lo vamos a soltar en los arbustos. Ahí nadie te va a ver, compañero. Vamos a ser corto que vamos. Vale, compañero. Hemos tenido un fallo técnico, pero vamos. Y el coche, me cago en la puta. Hemos tenido un fallo técnico, me han matado, claramente. Me han matado. Hay otro. Hay otro. Ah, ese ya está. No. Hay otro. Hay que saber. A 1500 metros 307 Necesito Necesito A tu casa Y yo creo que no había ninguno más Eran dos Cuando me mataron Levantate del suelo Si te viera mi mujer Tirándote del suelo Levantabas tú la ropa He salido de ahí De donde estábamos He bajado esto Y aquí había dos Y salía batido Claro Como siempre Dentro de guantes No son más que llegar Cosas de encantar Había otro Vale Este que tiene Que tiene eso Entonces el puto interrogante Que es Vamos a ver Ah el interrogante Que tendría que haberlo Seguramente No Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Pues nada Pues nada Pues nada Vamos a ver Lo que hemos venido Hace una Nada de alarma Hasta que llegue Blanco Vale Llega al punto Blu 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 Sube sube Vergo el puto Vale Para arriba Vamos Vale Para arriba Espera el objetivo Que la manía Con el dron Prepárate Tiene tiempo Hasta que llegue Usa la La mira Para procurar La zona La mira ¿Qué es lo que está pasando? 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 Buah Para el lado Es plegada Yo no me voy Está a 166 metros, vamos, a 1500, a 1500 metros Vale, uno más ¿Cómo quiere que mate yo a ese? Ah Información Es Kovac Nuevo blanco marcado en el mapa El vehículo se acerca a tu posición a unos 250 metros Preparados ¿A quién mato? No, nada, 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 nada. Ah, vale, llega por allí No, no, no. No, 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 no. 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 No. la próxima misión del acto 1 vale no sé cuántas misiones dentro del acto 1 habrá no sé nada es lo mismo que vosotros así que como digo siempre espero que os haya gustado el vídeo si dale un buen like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós